Este es un 2010 Infinity FX35. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos de ajuste eléctrico de 8 vías Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Vidrios tintados Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo